Bienvenidos una vez más a la matriz del misterio, estoy aquí en Carlos Paz, esto es Córdoba, Argentina, tenemos el famoso lago San Roque detrás, justo del otro lado está la famosa plaza federal, ese punto, ese vórtice energético donde estos científicos rusos encontraron esta gran anomalía y que confirmaron esta anomalía con algunos otros científicos de aquí de Argentina, en medio de la zona de las sierras chicas, que es una zona donde hay muchísimos avistamientos, muchísimos casos de contacto, estamos ya en camino hacia la mítica capilla del monte, pero toda la zona de las sierras chicas forma parte de ese gran triángulo de fuerzas, porque en Carlos Paz hubo un caso impresionante de contacto del cuarto tipo y nos vamos a ocupar de este famoso caso de María Elodia, esta mujer que tuvo una experiencia maravillosa y se la vamos a contar para todos ustedes, para todos los neófitos, la gente del mundo que no conoció esta historia. Sabemos que esta señora vive aún y que este episodio, como pasa con los casos verdaderos de contacto, cambió su vida para siempre. Vamos entonces a contarles esta maravillosa historia de contacto del tercer tipo y, según yo intuyo, también del cuarto tipo y de abducción. Aquí desde Carlos Paz, Córdoba, Argentina, para La Matrix del Misterio. Aquí estamos en la puerta del Hotel La Cuesta, que anteriormente era el motel La Cuesta, en Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Un 14 de junio de 1968, a la una de la madrugada, la señorita, que en ese entonces tenía 19 años, María Elodia Pretzel, despidió a unos pasajeros. Vuelve a ingresar al hotel que ella estaba trabajando allí, que era de su padre, el señor Pedro Pretzel, cuando de pronto ve una luz impresionante que viene desde el área de la cocina. En ese momento ella piensa de que alguien habrá dejado la luz encendida y se dirige hacia el lugar. La sorpresa que se lleva es cuando se encuentra con este humanoide, que era alto, de aproximadamente dos metros de alto, de cabello rubio, ojos claros, y que tiene en su mano una bola. Una bola impresionante, que parece de cristal, con unos agujeros que emitía luz, al igual que él emitía luz, principalmente por los dedos de las manos. En ese momento él la intenta tranquilizar telepáticamente, ella se asusta mucho. En su otra mano él tenía una especie de anillo con una forma de manopla. Ella nota que cuando él levantaba la mano, ella parecía elevarse en el aire. Cuando bajaba la mano, ella volvía a su estado natural, comienza a sentir calor, comienza a sentir como burbujeo en su cabeza. María Elodia Pretzel se asusta muchísimo. En un momento determinado, esa bola de cristal comienza a apagarse, él se da vuelta, se retira, se abre la puerta sin que él la toque y desaparece. Mientras tanto, su padre, que había salido, comienza a regresar al hotel, al lugar donde ellos vivían y donde trabajaban, y se asusta cuando ve que la puerta de ingreso estaba abierta. Y encuentra a María Elodia tirada en su cama totalmente inconsciente. Esto simplemente fue el inicio de un misterio que duraría toda su vida. Este caso me resultó sumamente interesante desde el comienzo porque había algo que tenía que no cerrar del todo. Entonces fue por eso que me decidí a ir al lugar de los hechos a investigar. ¿Por qué no me cerraba de este caso? No lo sé. Y ahora es la explicación, el análisis del caso, que jamás pudo tratarse de algo que no fuera una abducción. Si ustedes observan, la distancia entre la puerta de salida del hotel y la cocina es considerable. La cocina, si ustedes observan las dimensiones, es tremendamente pequeña. El hotel no ha tenido reparación o cambio en su estructura. Eso fue lo que nos aseguró el dueño actual del mismo. Un hotel que los dueños anteriores, quienes eran el padre y la testigo, se apresuraron en deshacerse de él luego de esta experiencia. Lo cual le otorga mayor verosimilitud aún a la historia. Qué chico, un lugar. Dios mío, o sea que esta mujer lo ha tenido a un metro. Claro, y atrás está la puerta del patio. Hay una distancia considerable entre la puerta de salida y la cocina. ¿Y este hombre cómo hizo para salir de la cocina sin que ella se corriera, por ejemplo? Salvo que la haya traspasado. Ahora bien, supongamos que ella lo ve retirarse por la puerta a este ser. ¿Cómo es que el padre la encuentra tendida inconsciente en su dormitorio? ¿Ustedes saben a dónde está el dormitorio? Está en el piso de arriba. ¿Cómo es que ella, en estado de inconsciencia, subió semejantes escaleras que están observando para recostarse en su cama? Sumado a que el padre, que se aproximaba en su vehículo, mientras todo esto tenía lugar, vio dos luces que flotaban con faros de un vehículo pero con movimientos irregulares en el sector del hotel. Y cuando el padre llega se encuentra con que la puerta estaba abierta, su hija inconsciente en la habitación. Imagínense la situación. Aquí lo que sucedió fue lo siguiente. Si este hecho ocurrió de verdad, no pudo tratarse de un encuentro del tercer tipo, sino de un encuentro del cuarto tipo o abducción. Es decir, aquí hay un espacio de tiempo, un lapso de tiempo, en el cual esta señorita no recordaba absolutamente nada. En ese lapso de tiempo, esta mujer pudo ser fácilmente abducida, haber tenido algún otro tipo de experiencia que luego olvidó, y pudo ser devuelta y depositada en su habitación. Todo lo indica ante la falta de explicación. Considero que, en realidad, esto se trató de un contacto del cuarto tipo, una abducción que tuvo lugar en Carlos Paz, Córdoba, Argentina, en 1968. Algo que diferencia este caso del resto de abducciones es que este ser no tenía la apariencia de un ser gris, lo cual se da en la gran mayoría de los casos. Más allá de esta bola, esta bola que desperdía esta luminosidad que tenía estos huequitos, que también ha sido observada en otros casos de contacto, como en el caso de Colombia, el señor Enrique Rincón. Además, este ser o este tipo de ser había sido visto en otros puntos de Argentina en la época, lo cual también, de alguna manera, podría llegar a confirmar esta magnífica historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!